En otro momento, Muñoz dijo estar dispuesto a reunirse con el presidente Pedro Castillo las veces que sean necesarias, a fin de buscar soluciones para los problemas que aquejan a la ciudadanía. En ese sentido, y con un discurso similar al mandatario, rechazó los actos de corrupción registrados. El gobierno de defensa, Walter Ayala continúa en Lince, le está haciendo parte de las personas que se suman a la supervisión de este simulacro multipeligro. Vamos a escuchar sus declaraciones. Entonces, el problema es la coca que se está cultivando, se está haciendo de manera ilegal en el BRAIN. Entonces, tiene que haber erradicación de manera permanente. Es por eso que existe el estado de emergencia, es por eso que existe de vida, es por eso que existe el NACO, es por eso que las Fuerzas Armadas están en constante patrullaje. El día, hace dos, tres días, hemos decomisado 640 kilos de cocaína. O sea, tomamos nosotros de manera constante, sin darle un milímetro ni al terrorismo ni al narcotráfico. ¿Cómo tomar entonces las declaraciones, precisamente? ...de el interior diciendo que no va a erradicarla, sino que va a promover el cultivo que está en la posición que no va a tener... No, pero no he escuchado eso. Eso lo ha señalado. Bueno, no, no. Bueno, yo, si fuese así, realmente iría contra la política que uno tiene, ¿no? Pero no lo he escuchado que ha dicho eso. No, no, es que yo no he escuchado eso. Ahora que yo lo vea, yo sería el primero en decirle, ¿no? Eso lo manifestó en una reunión con cocaína, precisamente. Ya, yo le digo mi posición como ministro de Defensa, la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo de manera directa, sin medias tintas. Acá no hay que ser, digamos, tibio. Yo voy de frente, he estado en el BRAIN, he ido a subir la moral del BRAIN, se está pidiendo mayor presupuesto para subir, ¿no? Los incentivos a los soldados que están en el line. Y la lucha es contra el terrorismo de manera directa. ¿Va para adelante la erradicación entonces? Tiene que ir para adelante. Es un eje de nuestro plan de gestión. Es un eje. Sí, pero hay unas palabras en las cuales el ministro del interior llama a no obedecer los incentivos. Bueno, usted tendría que preguntarle al ministro del interior por qué dijo eso. Pero eso también es parte de la lucha, ¿no? Ya, por eso yo le digo una cosa. Yo como ministro de Defensa, mi lucha es constante contra el terrorismo y la corrupción y contra la hoja ilegal de coca. Porque el problema en el BRAIN es la coca. Creo que el 2% son no de cultivo legal y el 98% cultivo ilegal. Justamente ahí está el problema. Hay demasiada coca y las autoridades tienen que intervenir ahí. Y nosotros como Fuerzas Armadas damos apoyo a la Policía Nacional porque nuestro eje más importante, el rol más importante que tenemos nosotros es la soberanía nacional, aire, mar y tierra. Pero también prestamos apoyo a la Policía Nacional en el tema, ¿no?, de narcotráfico, en el tema de terrorismo. Y estamos... Ministro, ¿puede aclarar o confirmar, por favor, si es que el día de hoy en el Consejo de Ministros se aprobó esta reforma constitucional para la vacancia presidencial y la función de confianza? Ya. La primera ministra es la vocera oficial. Ella ya habló el día de hoy en una entrevista que hemos dado. Yo me reservo a contestarle porque ella ya lo explicó el día detalladamente en una conferencia. Ahora, si usted me pregunta a mí de manera personal, ¿qué es lo que yo pienso? Vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es el equilibrio de poderes. Son tres poderes. Los tres poderes tienen que sopesarse. Los tres poderes tienen que estar en igual de capacidades, en igual de armas. Si algún poder lo delimitan, yo pienso que ya no sería democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las normas que se están dando, ¿no? Yo lo podría decir como constitucionalista que soy. Si se ha aprobado entonces esta reforma constitucional, ¿por qué no se ha... este proyecto de reforma constitucional, ¿por qué no se ha anunciado en la presidencia? Como le dije hace un momento, la ministra, la primera ministra, es la vocera del gobierno, y ella ya contestó esas preguntas en la conferencia que ha habido el día de hoy. Yo le estoy diciendo mi posición personal. Si no hay ninguna pregunta sobre el tema, ¿no? El día de hoy nos hemos constituido acá, a esta plaza del INSE, lo que se ha inaugurado es la primera alarma que previene de 8 a 25 segundos antes que se produzca, ¿no?, el movimiento sísmico. Eso va a salvar millones de vidas. Como lo dijo acá el jefe del Instituto Geofísico del Perú, va a salvar 18 millones de vidas. Entonces la idea no es quedarnos en uno, estamos pensando en poner desde Tacna hasta Tumbes, más o menos 114 sirenas que van a alarmar, como decía hace un momento, de 8 a 25 segundos, ¿no?, de tiempo. Con 5 segundos nada más salvamos miles de vidas. O sea, es algo, la verdad, extraordinario, es algo que todavía no se ha dado acá en América del Sur. Somos los pioneros en esto, y es por eso que yo felicito al jefe del INDESI, también al Instituto Geofísico del Perú, y a todas las autoridades que han hecho posible el día de hoy poner esta primera sirena que va a alarmarnos cuando haya un sismo de magnitud 6 para arriba, lo cual va a salvar muchas vidas. La inversión de más o menos son de 51 millones de soles, que va a salvar la vida a aproximadamente 18 millones de personas. La verdad que es una buena inversión que se ha hecho, y como dije hace un momento, esto se va a poner de manera progresiva, hoy día se puso ya la primera piedra, y no solamente va a salir en el tema de las alarmas, sino también va a salir en la televisión, hasta en los celulares. Es algo, la verdad, que debemos educarnos para salvar muchas vidas. ¿En cuánto tiempo se instala todo? Vamos a poner a nivel nacional, como dije no, de tumbas a TACNA, por ahora, 114 sirenas. Pero la idea es poner más. Hoy día recién se ha iniciado con la primera sirena acá en el Instituto del INSE. Muchas gracias, señorita. Eso va a ser de manera progresiva. ¿Cuáles son los próximos departamentos que podrían seguir para anunciarlos a las personas que se están viendo? El jefe de INSE podría de repente responder algunas temas ya de más profundidad, ¿no? Como lo ha dicho acá el señor ministro, buenas noches ante todos. Soy el general de brigada, Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del Instituto de Defensa Civil. Un saludo de todo el personal que elabora en el INDESI a toda la población. Escuchábamos ahí al ministro de Defensa, Walter Ayala. Momento de ir a una nueva pausa en las claves del día y luego seguimos con más.